Sabemos que el mundo del anime y el manga es muy amplio. La industria da pie a involucrar a miles y hasta millones de personas detrás de varios proyectos, y hoy en día es un poco más fácil reconocer a las mentes creativas detrás de los proyectos más emblemáticos e importantes. Pero hay pocos genios que han resaltado desde su primera obra y uno de ellos es Satoshi Kon. El genio que con solo 4 películas y un anime nos hizo viajar a mundos donde nos costó discernir entre la realidad y los sueños, pero sobre todo nos sumergió en la gran paranoia en la que vive la sociedad de todas las épocas. Así que no demos más vueltas y comencemos a repasar la filmografía del gran Satoshi Kon. Sus estudios estarían enfocados en la Universidad de Bellas Artes, sobre todo en su crecimiento como animador, pero en principio comenzaría a trabajar en manga hasta que sería acogido por el gran Katsuhiro Otomo, otro de los genios que cambió la mirada del anime para siempre con su obra magna Keosobiamente Akira. Realmente esta película fue un antes y un después y una de las obras que comenzó a cambiar la perspectiva del mundo sobre hasta dónde puede extender su mirada y forma de contar historias en la industria del anime. Bajo su cuidado trabajó con él en varias de sus obras y fue evolucionando, aprendiendo y entendiendo cuáles eran sus intenciones dentro del anime, qué quería mostrar al mundo. Y la propuesta que le llegaría para adaptar una novela sería la respuesta exacta, ya que esa novela, llamada Perfect Blue, hondaba en la oscuridad de la profundidad mental y social que él parecía apasionarlo, además de que comenzaría su camino con la paranoia social y las problemáticas realistas que abordan distintos estratos de la sociedad. Así es como en 1997 Satoshi Kon estrenaría su primera película anime, una historia que nos mostraría el lado más oscuro tanto del mundo de las idols como del mundo del espectáculo en general. Todas las problemáticas que se llevan adelante dentro de este complejo universo y realmente lo difícil que puede llegar a ser lograr nuestras pasiones. Siempre nos cruzaremos con obstáculos como la envidia, celos, la humillación, personas que intentarán aprovecharse de nosotros, otros que tratarán de vivir sus frustrados sueños dentro de nuestra vida y obviamente la gente que llega a obsesionarse enfermizamente. Es increíble como Satoshi Kon trajo al anime una problemática que hoy en día increíblemente se sigue manejando de la misma manera turbia. El mundo de las idols es algo que en el anime se retrata con esperanzas y optimismo puro, que si se esfuerzan todo será color de rosa y que el amor de los fans es incondicional. Este tipo de series es de las más populares hace años, pero es una increíble tapadera para lo que más de 20 años atrás se animó a retratar Satoshi Kon, donde las exigencias son enormes. La sectorización y discriminación por talento es total y que básicamente se vuelven esclavas de los fanáticos al punto que sus vidas privadas deben ser completamente secretas para no romper la ilusión pura e inocente que se creó en los enfermizos fanáticos, los cuales constantemente traspasan límites, acosando a las idols y éstas llegan a buscar arruinar sus carreras por el simple hecho de que las mismas estén en pareja o se casen. Una locura real que sigue siendo socialmente aceptada en Japón y que tanto la novela como la gran adaptación de Perfect Blue han sabido contar de manera excelsa, no solo mostrando las problemáticas por fuera de nuestra protagonista, sino sumergiéndonos cada vez más en cómo esto la afecta psicológicamente, lidiando con las constantes problemáticas cuando deja su carrera de idol y se mete de cero en el mundo de la actuación, como también el miedo constante de un acosador que no acepta este cambio en la vida de su adorada idol. Aquí Satoshi Kon comienza a introducir parte de sus características más destacadas cuando lleva adelante una producción animada, el juego constante entre la realidad y los sueños o alucinaciones, Por momentos nos metemos tan profundamente en la mezcla de pensamientos y situaciones de nuestra protagonista que no terminas de establecer si varias cosas que vemos son parte de lo que pasa en su vida normal o si mucho se trata de sus constantes pensamientos e imaginación perturbada por todas las situaciones que debe soportar. Así es como Satoshi Kon se abre la puerta a la libertad total para jugar con elementos ficticios que permiten exagerar escenas y situaciones para mostrar de manera más literal qué está sucediendo, lo cual no queda para nada mal ya que el mismo director se empezó a permitir de a poco estas licencias dentro de la película, lo que hace que cuando llegamos al clímax y esta ficción se vuelva una constante, no se sienta fuera de lo contado. Realmente un trabajo de dirección fantástica para contar una historia muy cruda y realista, como remarqué. De las pocas producciones que se animó a confrontar el oscuro mundo de las idols y el espectáculo, y más de 20 años después el único exponente real de esta situación, dando más sentido a lo gigante y poderoso que es ese mundo en Japón. Realmente Satoshi Kon pisaba con fuerza en el mundo de la animación japonesa y sentaba sus bases desde el principio. En lo siguiente que se pondría a trabajar y pensar sería la conocida Paprika, pero esta sería una producción mucho más grande y ambiciosa de Satoshi Kon en cuanto al apartado animado, y en ese momento Madhouse, el estudio de animación que apostó desde el principio a Kon, y lo acompañaría en toda su filmografía, pasaba por ciertos problemas económicos y no estaba en condiciones de llevar adelante una producción de tal magnitud. Así que Paprika se guardaría unos años en el cajón. Y así es como se enfocarían en el trabajo de Millennium Actress, película que saldría en el año 2001 y dejaría más clara todavía esta idea de Satoshi Kon de jugar con la realidad de la ficción. Ya que la premisa nos plantearía la idea de realizar el documental basado en la biografía de una reconocida actriz llamada Chiyoko Fujiwara, la cual abandonó hace décadas de manera misteriosa la profesión y se volvió una ermitaña. Así es como a través de un detonante puntual, en este caso el amor, repasaremos de manera muy entretenida toda su carrera actoral desde muy joven, pero al mismo tiempo ésta se ancla con los sucesos que van pasando en su vida y sobre todo la búsqueda de este misterioso amor. Así es como la película jugará otra vez con las diferentes perspectivas. Mezclará muy bien los hechos sucedidos en la vida real de Chiyoko con las películas que protagoniza, por momentos volviendo difícil saber cuál es cuál, cuál es la vida real y cuál la actoral. Así es como nuevamente Satoshi Kon logra confundirnos y jugar con nuestras cabezas y nos abre la puerta a la libre interpretación de los hechos que estamos viendo. Esta vez, a pesar de contener cierta profundidad, es mucho más suave que en Perfect Blue y hasta comenzamos a ver la faceta humorística de Satoshi Kon, la cual será explotada de gran manera en su siguiente película. Pero realmente es un film que fluye muy bien, con mucha historización de Japón, con interpretaciones varias de lo que sucede y mensajes muy interesantes durante una película que varía mucho su ritmo. Empieza a demostrar la capacidad total de Kon al mezclar escenarios sumamente diversos y también romper la cuarta pared, no solo con el espectador sino con los personajes dentro de los mismos sucesos completamente absurdos que suceden en varios momentos de la película. Así es como este director pulía cada vez más su impronta y demostraba su capacidad al animar, pero sobre todo al elegir las transiciones y los cambios de escenas y escenarios constantes. Esto es el punto fundamental que hace que comencemos a confundirnos como espectadores de qué es real y qué no, algo que se trabaja muy bien en Perfect Blue, pero que el contexto de Millennium Actress permite elevar todavía más este concepto y se comienza a volver uno de los puntos fuertes y más atrayentes de las películas de Satoshi Kon, y que sobre todo hace que no podamos distraernos en ningún momento. Por ahí, Millennium Actress es de las menos recordadas, pero sigue siendo una joya que evoluciona las ideas de Kon, que seguirán creciendo en sus siguientes producciones. Solo dos años pasarían para que Satoshi Kon dirigiera otro de sus clásicos de toda su carrera. Tokyo, Good Father, llegaría en el año 2003 y sería otra de sus películas que traspasaría al público japonés y se volvería una favorita en el mundo, ya que nos meteríamos en una historia diferente en varios aspectos a la que nos venía mostrando Satoshi Kon, ya que esta sería mucho más basada en la comedia y el drama, enmarcada con el aliciente siempre especial de la época navideña. Kon nos montaría un trío de protagonistas completamente diferentes y ridículos, y a través de ellos viviremos de manera muy entretenida un film ligado principalmente a las coincidencias y lo pequeño que es el mundo. Como todo está ligado y aunque no veamos una real relación entre las cosas, todo se terminará dando por algo. Aunque dejamos un poco de lado el juego constante del director sobre la realidad de la ficción, sí tendremos activos de estos. Bajo la excusa de estas coincidencias, o como se dice en la película, los milagros que se producen en esa época y la situación que están pasando, el juego de lo absurdo y lo ficcional aparece en pequeños momentos para darle suspenso y drama a la película. Y a pesar de que el mensaje y el tono por momentos de ella parece ameno y amigable, sí nos permite encontrarnos con la crudeza y realismo clásicos de Satoshi Kon, pero esta vez para darle más sentido al mensaje optimista y esperanzador de la película. En realidad, todas sus películas terminan con este mensaje optimista. Aunque algunas hondan mucho más en la parte oscura, todas llevan a una reflexión más enérgica y positiva de la vida. Pero Tokyo Goodfathers es la que más fuerte ejemplifica esto, con un humor inteligente, nada del absurdismo clásico implantado siempre en Japón, sino un humor más verbal y bien jugado con nuestros peculiares personajes que realmente me encantó y le da una dinámica especial a la película. Realmente, Tokyo Goodfathers es una película imperdible de la filmografía de Satoshi Kon, su producción con más diferencias en su lógica como director, pero que muestra otra faceta sumamente interesante de él, pero sin perder su esencia, la cual se siente en todo momento y demuestra su capacidad de expandir sus producciones y contarnos todo tipo de historias. Un año después y ya con un estatus de director de prestigio, a pesar de realizar solo tres películas, Satoshi Kon incursionaría por primera y única vez en el mundo de las series de animes, ya que obviamente junto a Madhouse Pro se iría y dirigiría una joyita de culto como es Paranoia Agent. Esta producción es la que más profundizará en el tema de la paranoia social, las pesadillas, la ficción y la realidad dentro de las personas, ya que detrás de la excusa de un agresor que comienza a violentar a diferentes personas por la ciudad, comienza a crecer una trama envuelta de historias complejas, retorcidas, problemas sociales y rutinarias, ansiedad social, crudeza en la vida de nuestros personajes y todas manejadas de diferentes niveles, ya que las historias se basarán desde niños a adultos y más que nada se enfocará en sus lados más ocultos y oscuros, esos que reprimimos a la sociedad para encajar en la misma pero que de una u otra manera terminarán explotando, ya que la paranoia creada detrás de nuestros actos más ocultos nos perseguirá en todo momento. Así es como bajo la premisa del desborde total en cuanto a la vida de nuestros personajes presentados, Satoshi Kon puede jugar nuevamente de manera total con lo ficcional, los sueños, la realidad y la delgada línea de saber si los miedos, las tensiones y todas las situaciones que les pasan a los personajes son parte de su realidad o algo que crea su mente debido a su nivel de estrés y paranoia ante una sociedad que ven como poco accesible ante sus pensamientos y acciones más ocultas, por momentos exagerando esta parte ficcional, en otros momentos siendo más sutil, pero realmente es la producción que más se permite utilizar esto desde el punto más oscuro de los humanos. Todos los secretos y remordimientos toman forma en esta serie de diferentes maneras, y eso la hace tan interesante. Lamentablemente todavía no la terminé de ver, pero la cantidad de capítulos que logré mirar me dieron la perspectiva total de que es el trabajo en el que Satoshi Kon ha podido abordar de manera más profunda la paranoia y oscuridad de las personas, una de las obras que mejor resalta sus intenciones como director y que todos deberían ver. Así es como el recorrido nos llevará a la última producción animada del legendario Satoshi Kon, y hablamos de otro de sus clásicos de la vida, ya que ese proyecto que se encajonó a principios del 2000 por fin tomaría forma en el año 2006. Paprika vería la luz y personalmente se me hace el proyecto animado más ambicioso de Satoshi Kon. Por ahí, no desde el apartado narrativo, aunque no deja de ser fresca y creativa, pero sí desde la dirección en la animación. Los sueños se vuelven una realidad dentro de la película, y esto da riendas sueltas a la creatividad total de Satoshi Kon y se abre la puerta para retratar de diversas maneras el mundo de los sueños. Todo lo que habrá soñado o imaginado Kon se refleja dentro de la película, siendo un film que tiene los sueños como premisa principal. La creatividad desborda en los escenarios, en los personajes creados, y está mucho más marcado el salto entre realidad y ficción, ya que en este caso, Kon propone ya una máquina y experimento científico que permite a nuestro personaje principal, Paprika, viajar a los sueños de las personas para llevarlos a un plano más positivo, anineado y feliz para resolver sus situaciones personales. Por eso aquí no estamos confundidos de cuál es cada uno. Está muy claro cuando estamos en un sueño de cuándo es en la realidad, pero así todo, la magia está enfocada en la claridad para hilar a los dos mundos y darle sentido para ir contando esta historia, problematizando en que si caen manos equivocadas, los sueños de las personas pueden ser una fuente ilimitada de poder para otros y ser usadas para fines completamente egoístas y negativos. Así es como la película plantea con esta premisa escenas y planos de una calidad animada fantástica, dirigido de manera magistral y como dije expandiendo el mundo de los sueños, la ficción y las capacidades imaginativas de las personas al límite. Todo recreado a gran escala y creciendo cada vez más durante el transcurso de la película. Por eso planteo que es de lo más ambicioso de Satoshi Kon, ya que llevó a los límites que él quería, su imaginación, y la retrató con una historia muy sólida y entretenida. Realmente Paprika es una de las obras que más resata al mundo que siempre quiso demostrarnos a Satoshi Kon en sus películas y que de diversas formas lo ha hecho en toda su filmografía, con puntos de vista más traumáticos, oscuros, turbios y paranoicos, en otros casos más memoriosos, nostálgicos, infantilizados y obviamente positivos, ya que el contraste de la mente humana no se queda en un lugar solo. Nuestra imaginación y capacidades de crear nace de todas las experiencias posibles que vamos viviendo y éstas engloban desde lo más positivo y claro hasta lo más negativo y oscuro. Y Satoshi Kon realmente no pudo hacer vivir en todas sus películas estos contrastes tan marcados. La idea de Satoshi Kon era seguir expandiendo su mundo filmográfico y su siguiente película llamada Dream Machine ya comenzaba a ser una realidad. Una película que parecía enfocarse en referenciar la temática de los animes de robot de los 70 y 80, muy al estilo Astro Boy, seguramente con una premisa profunda a las que no tenías acostumbrados. Pero en 2010, todo esto pegaría un volantazo total ya que Satoshi Kon sería diagnosticado con un cáncer pancreático que le dejaría solo 6 meses de vida. Así es como el proyecto se guardaría para siempre. El 24 de agosto de ese mismo año Satoshi Kon dejaría rápidamente este mundo a la corta de 46 años y a pesar de la intención de Madhouse de retomar la producción de Dream Machine, era imposible que alguien pudiera igualar o acercarse a la visión y dirección de Satoshi Kon. Así que el proyecto se puede decir que está completamente cancelado. Realmente fue una tristeza perder a tan corta edad y con una carrera de poco más de 10 años a una de las mentes más importantes en la industria del anime. Solo con 4 películas y un anime logró volverse en uno de los directores de mayor renombre y más admirados en la industria, no solo en Japón, sino en el mundo. Todas sus obras dejan una parte de la esencia de Satoshi Kon, el cual implantó un estilo único a todas sus producciones, las cuales no solo han sido referenciadas en Japón, sino que varias películas de Hollywood la han usado de referencia y la han homenajeado con sus planos más emblemáticos. Realmente, uno de los directores más dedicados, más creativos, y que siempre supo volcar todos sus sueños, toda su imaginación y toda su pasión dentro de estas emblemáticas producciones que son una obligación verlas para todo aquel que comienza a introducirse en profundidad en el mundo del anime. Y porque este tiene la capacidad de contarnos historias tan icónicas a través de este tipo de animación. Realmente perdimos muy rápido a uno de los mayores genios de la animación japonesa, pero su legado está intacto en cada una de sus obras. Un legado brillante del hombre que jugó con los sueños y la realidad de la manera más majestuosa, entretenida y reflexiva posible, y lo plasmó para siempre en el anime para que podamos disfrutarlo y admirarlo por siempre. Satoshi Kon, el genio de los sueños. El genio de los sueños.